Marinera Alimeña, baile de tradición El otro elemento sobre el cual quiero insistir es el de la música El de la música que tú conoces también porque no solo lo vives sino que lo expresas magníficamente en tu manera de bailar la marinera ¿Qué es la marinera? Baile de pareja, hombre y mujer, creado en Lima que camina a lo ancho y largo de este país maravilloso que cada uno lo baila como es yo creo que la maravilla de la marinera es lo individual en el sentido que el hombre de Puno que es distinto al del Callao bailan lo mismo pero cada uno a su aire En la marinera, porque hace poco veía yo un reportaje que se hacía que hacía Rafa León sobre la música, sobre la cumbia colombiana y allí una señora colombiana lo que decía es la cumbia está hecha evidentemente también para una pareja pero la que luce con suavidad, con una gracia única la de la pollera colorada justamente es la mujer El hombre es un solícito acompañante pero pálido al lado del esplendor de la dama ¿Es también eso un caso de la marinera? Es que tiene que ser, si no no hay razón Porque en la marinera si hay cierto machismo hay cierto lucimiento en el bailarín y cierto desplante hacia la que podría ser la gallinita el hombre se siente el gallo mandón ¿Ha evolucionado, ha cambiado esta igualdad de géneros? Yo estoy convencido que tiene que ser como tú lo has descrito que es un hombre que trata de seducir a una señora que quiere y no quiere Pero es un homenaje a la mujer en otras palabras Absolutamente, es una danza de seducción En toda cultura, toda persona que quiere seducir a un hombre o a una mujer usa el mejor argumento que es la hidalguía Entonces no se debe tocar a la mujer ni siquiera con el pañuelo Está lleno de ritos, de formas Además, en Lima se hace de una manera espectacular porque tiene mucho que ver el canto con lo que se dice Esa resbalosa, las piernas gordas de una mujer hasta el tobillo se puede ver La marinera tiene un código también descrito por otro Santa Cruz magnífico ¿Cómo es esto? ¿Qué tiene? ¿Qué reglas? ¿Qué normas? Tienes que saber cómo debe sonar la guitarra y cómo debe sonar el cajón Y tienes que saber que si no hay un canto tú no puedes empezar a bailar Una vez que el cantor da un grito ese bailarín recién sabe que tiene que entrar a lo que no está escrito en ningún lado No hay documento alguno Yo he revisado todo, se han hecho ya libros últimamente pero de los últimos libros has encontrado ¿Dónde encontrar estas razones? Excepto que hay dos saludos previos O sea, yo no voy a tocarte pero te voy a saludar Después viene lo que se llama un careo La palabra de careo es contrapunto Entonces viene un hombre que trata de entrar a la mujer y la mujer se va a quedar derecha porque no quiere o porque tú no me vas a tocar Y la mujer trata de esquivarse y el hombre la va a dejar pasar la primera para la segunda no la va a dejar Y hay mujeres cuando sabe perfectamente que ahí ella con todos los argumentos femeninos va a lograr que el hombre no solamente le dé el paso sino que se arrodille delante Grandes bailarinas de marinera Grandes bailarinas, viejas, de las que yo vi Rosa Larco Extraordinaria Pero lo que se llama una estampa bella que nos acostumbró en el teatro sonaban los bordones y la gente se acomodaba porque Alicia sola, sin hombre bailaba algo excelso Otra gran bailarina, Scooty Weiss que sin duda logra lo que debe lograr la marinera Esa que las señoras que están con sus esposos se los llevan porque dice es demasiado es que qué barbaridad y los hombres todo el mundo queremos no movernos Vamos a insistir un poco más también en otras costumbres regionales importantes Ya hemos merodeado Lima nos hemos acercado vagamente a Trujillo hay que insistir mucho más en Trujillo yo recuerdo algunos bailarines de marinera de Piura unos tallanes despectivos con el pañuelo en el hombro y que manejaban con una mirada regia y casi como digo teniéndola casi de rodillas a la mujer ese era su deseo al final terminaban ellos rendidos también tenemos también Ica tenemos Arequipa ¿Qué pasa? ¿Cómo podríamos ir definiendo de punto en punto y de punta en punta estas marineras regionales? Bueno la marinera arequipeña montonero arequipeño ¿Lo he visto? La dignidad con que se baila en Arequipa la marinera que es distinta a la marinera de Cuchana que tiene una placidez una sencillez una pausa pero la marinera de Arequipa es casi una montonera es con lo que se llama una montonera Tiene pólvora Tiene rocota Tiene rocota Qué maravilla y se baila sobre eso Tiene pólvora y rocota Espectaculares de piedra frente a un cielo azul Y vamos a Ica vamos a Ica que es la tierra de tus ancestros que ha producido gente siempre tan magnífica también En Ica lo que es asombroso yo recuerdo y aquí en la última celebración del 6 que después nos vas a contar un poco la celebración de los reyes magos del día final ya de las fiestas navideñas a don Manuel Bernal Qué lindo, ¿no? Don Manuel Bernal es el caso para mí paradigmático de Iqueño con una sobriedad una elegancia Manuel es un señorón pues ¿Sabes qué? La pena es que es el último que nos queda es el gran señor de Ica O sea, a mí me enorgullece hablar de Manuel Bernal porque además lo vi en una época cuando el pisco no estaba de moda yo me casé hace 18 años van a ser 19 y cuando nos casamos invitamos pisco y fue una cosa casi exótica y no hubo torta sino hubo un turrón de doña Pepa entonces todo el mundo pensó que era curiosa la boda nuestra ahora sería una boda normal y estaban descañando claro, además y claro y no había salmón sino era trucha peruana y dulces de los conventos de Lima y lo tuvimos a mucho orgullo y fue casi una quermés una verbena muy bella Manuel nos regaló el pisco cuando Manuel hacía pisco y guardaba de un año a otro porque no había consumo y él seguía a Trejo guardando quemando él como dice su pisco guardando los troncos necesarios para ordenar esta cosa verlo dirigir una faena de pisco es algo extraordinario es como un gran ballet esas personas que pisan luego sacan después remojan traen y él con horarios y con tiempos y con esa sola habilidad de Manuel dirige esta cosa extraordinariamente que luego termina saliendo en gota a gota este licor es igual lo que él dispone en su hotel acaso el más bello de isca se llama el Carmelo él tiene que comer lo que él quiere comer él dispone la comida de la mañana a la antigua entonces cuando tú vas a su casa él se dice vamos a sentarnos acá porque acá perfuma la diamela entonces tiene un cerco de plantas de olor y cuando tú te das cuenta de eso hemos ido tantas veces con Mochi con mi madre y con amigos porque él nos vuelve a los isqueños orgullosos de ser isqueños en él hacemos la evocación de una isca que era así como él era su arquitectura mira las casas de isca mira lo que era la arquitectura rural esas haciendas bellísimas en las cuales había todo un bienestar para producir estos licores el trabajo magnífico del guarango bueno la paciencia infinita de traer un guarango que se sabe para toda la vida